Superastro, el astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6724. Estamos en Superastro Luna y para hoy, lunes 18 de julio, nos acompañan los delegados de Colfuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Juegan las baloteras con su autorización y ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado. Se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado. Se aciertan las tres últimas cifras y el signo, cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo. Los invito a conocer el resultado. Gana el número 1, 4, 5, 6, signo Sagitario. Verifiquemos el resultado. El ganador número 1, 4, 5, 6, Sagitario, 14, 56, el signo Sagitario. Delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Consulten nuestra página web los resultados. Feliz noche.